Thank you. Buenas tardes. Jiby Rodríguez, Deportes TBC. Primero consultarle al profesor Gabriel Cabelderón. Si considerando que el empate también les podría dar la clasificación a la siguiente ronda, ¿eso cambiará su estrategia para este partido con Honduras? Y quisiera que nos comentara cuál es su mayor influencia para ser técnico en la actualidad. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No, no, no. El planteamiento está claro. Vamos a salir a ganar. Es cierto que matemáticamente un empate podría valer, pero nosotros somos ambiciosos. Creo que tenemos herramientas suficientes para poder ganar la Honduras. Y el plan es ir a por el partido, sin duda. Intentar ganar, ser agresivos, ser ambiciosos, respetuosos y sobre todo ganadores. Luego la influencia que usted dice, bueno, aquí mi objetivo sobre todo es intentar armar un equipo competitivo, tratar de formar una familia entre nosotros, porque llevamos trabajando juntos poco tiempo. Entonces la idea era crear una sinergia y una relación importante entre jugadores, cuerpo técnico, para poder implementarlo en el terreno de juego y que eso genere resultados, lógicamente. Así que estamos en esa. La verdad que estamos todos contentos y con muchas ganas de jugar la final que nos espera mañana. Hola, buenas tardes. Profesor Jenny Fernández para ESPN. Hablábamos pospartido de México y usted me decía, ante Honduras es una final. Se les va de las manos ese juego. En algún inicio fue considerada Haití la cenicienta de este grupo. Hoy tienen la posibilidad y está en ustedes poder lograr esa clasificación. Y lo otro, la ausencia de Alverellis, ¿qué tanto puede pesar en este equipo hondureño? Bueno, su ausencia es negativa para Honduras. Le mando todo lo mejor del mundo para él, porque entiendo que una lesión nunca es positiva para ningún futbolista. Así que aunque sea rival, le deseo todo lo mejor en su recuperación. Pero deportivamente hablando, lógicamente a nosotros nos viene bien. Porque al final es un gran jugador y es una baja importante. Pero bueno, nosotros analizamos el equipo de Honduras al completo. Miramos de manera colectiva todo y es un equipo con muchos recursos, muchos jugadores buenos. Así que nosotros tenemos que estar al 100%. Haití empezó como cenicienta, dijo. Bueno, nosotros tenemos la esperanza de hacer una buena Copa Oro. Sin duda el equipo está rindiendo. Más allá del resultado negativo contra México, creo que el equipo dio una muy buena imagen. De trabajo, de sacrificio, de personalidad. Estuvimos cerca. De hecho, nosotros fuimos a ganar, sin duda. Pero no pudo ser. También hay un rival enfrente y entendemos que es parte del fútbol. Pero nosotros estamos muy motivados para la final de mañana. Gracias. Sí, gracias. Por acá. Oscar Funes de Tivo Sports Honduras y demás que fútbol. Profesor Calderón, hace unos años Haití era considerado un equipo muy débil en la zona, en la región. Pero en el último tiempo ha adquirido un nivel importante y de mucho respeto para Honduras, en este caso, que es el rival de mañana. ¿A qué se debe, según su opinión, ese crecimiento que ha tenido la selección de Haití? Bueno, hay muchos factores que influyen en eso. En primer lugar, hay talento natural. En el país, sinceramente, hay futbolistas de un nivel que, claro, nadie conoce porque es un país poco conocido. Pero hay futbolistas muy, muy buenos. Y después, hay muchos jugadores en el extranjero que algunos ya han nacido allí o se han criado allí y compiten a un gran nivel. Este señor que tengo a mi lado es un ejemplo. Hay futbolistas de mucha calidad compitiendo en ligas, en Europa, en América, en diferentes países. Y eso hace que al final el equipo siempre sea competitivo. Luego hay una federación que trabaja, que intenta hacer lo mejor posible. FIFA y CONCACAF ayudan mucho en todo lo que es programas de desarrollo. Entonces, todas esas cosas influyen en la mejora de Haití como país. Así que yo estoy contento. Creo que hay potencial. Creo que hay todavía más margen incluso. Pero sin duda el nivel es muy interesante. Gracias. Buenas tardes. Profesor, han anotado ya tres goles en esta Copa Oro. Van a enfrentar un Honduras que ha recibido mucho gol. Han anotado uno apenas. Genera pocas ocasiones de gol. ¿Cree que al final hay una superioridad hoy de Haití en el juego, en su funcionamiento, a lo que ha mostrado Honduras en dos partidos? No, no. Nosotros vamos con el partido pensando que 50-50, un rival de máximo nivel, de máxima exigencia. Yo, obviamente, confío mucho en mi equipo. Creo que somos mejores, pero porque es ese cariño que tenemos a nuestro propio equipo. Yo creo que tenemos herramientas para ganar, por supuesto. Pero no vamos con esa mentalidad de que va a ser un partido fácil o somos favoritos. Para nada. Aunque Honduras no haya tenido los mejores resultados ni los mejores registros en cuanto a goles. Es un equipo muy, muy difícil. También por una cosa. Tienen necesidad. Ellos ganando también podrían tener opciones. Entonces, la necesidad es un motor. Es un motor de motivación para hacer las cosas bien. Entonces, nosotros vamos a tener que estar a más del 100% si queremos ganar. Y lo estamos. Estamos preparados. Un gusto saludarle, Mr. Gerardo Bustillo, de mi pasión HN. ¿Por dónde cree que ha pasado la clave? No solo de Haití. Hemos visto a muchas selecciones del Caribe hoy compitiendo y poniendo en peligro a la de Centroamérica. ¿Es un crecimiento total del Caribe, considera usted, o una igualdad a las selecciones de Centroamérica? Sí. A ver, yo llevo 10 años, he estado 10 años trabajando en la FIFA, en programas de desarrollo técnico. He venido mucho a CONCACAF y han habido muchos esfuerzos económicos, de recursos, de personal, por parte de FIFA y de CONCACAF. Porque saben que es una región con mucho potencial y que no estaba muy desarrollada. Pero hay muchos jugadores buenos en muchos países. Lo que pasa es que no había una estructura donde se pudiera explotar esos talentos. Y ahora se está empezando y se está anotando. Ya se están viendo equipos cada vez más competitivos, selecciones de mucho nivel. También los jugadores que están fuera aportan un plus, ¿no? Lógicamente. Es una región con mucho potencial. Y va a ir a más, estoy convencido. Ya el Mundial se va a hacer aquí, entonces ayuda más a fortalecer el fútbol en esta región. Y esto tiene un techo que está muy alto, sin duda.